Y bueno, hoy vamos a hacer un escudo de madera de este juego que ya... ¡Ay! Se me cayó, pero espérenme. Bueno, como les decía, de este juego que ya nadie juega, un escudo de madera de los guardias de Skyrim. Este escudo lo hice con goma eva, como todos podemos comprar goma eva en la esquina de nuestras casas. Bueno, no. Este es un tapetito de yoga, que son de goma eva, y usé un objeto rondo de mi casa, nada más para sacarle como que la forma. Y le hice como que una circunferencia más chiquita de una pulgada. Ya después le tracé un, pues así como, como lo diría, un patrón de madera. Le saqué las formas que quería que quedaran muy gruesas con un cúter de todo este patrón, y las que quería que quedaran delgaditas, que nada más al calentar se fuera la forma, les pasé el cúter así como cortándolas. Ya ahora estoy pasando el cúter y se abren las cortadas. Digo, estoy pasando la pistola de calor. ¿Ven esas manchitas? Esas manchitas significa que puse la pistola de calor muy cerca y nos van a perjudicar un chorro al momento de pintar, así que ustedes sean más pacientes que yo y no tengan la pistola de calor tan cerca. Ya después que hice las dos partes de nuestro escudo, agarré un pedazo de cartón para que tenga como que la base, para que no se doble, y lo pegué todo con silicón por la orilla. También pegué en la parte de cartón, porque si no se les va a bombar de adentro. Ahora le saqué pues un poquito los excesos para tenerlo más uniforme y lo que sigue es que ese margencito lo voy a forrar con mucho foamy moldeable. En este caso usé como dos o tres foamy moldeables para hacer lo que viene siendo la parte de metal. No le hace que no les quede tan perfecto, de todos modos se supone que es un trabajo de rediría medieval, así que es a golpes. Así más o menos quedó, quedó con imperfecciones, pero bueno, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Y lo que sigue es hacer donde van los antebrazos. Yo la medí a la medida de mi antebrazo, pero la verdad es que sí queda bien chiquito. Les recomiendo sacarle unas dos pulgadas o una pulgada de cada lado para que quede mejor. O si quieren que le quede a alguien más, pedirle las medidas y hacerla muy muy grande, porque aquí sí no puede usarle alguien más que no fuera yo. Y ya pues después de hacer toda esta medida, nada más pues lo recorté con un cúter y con un dremel le fui haciendo como que los detalles de que hay, tienen las puntitas redonditas y la fregada. Y todo esto lo hice a mano, realmente la referencia que te da Skyrim es de una antebrasera, pero lo hice más o menos como adaptando el escudo del Capitán América para que fuera más ergonómico al momento de usar en cosplay. Porque la de Skyrim sí vale cola. Y ahora usé ese cabezal de dremel. No sé por qué grabé tanto la parte del cabezal, pero es redondito y con ese vamos a hacer como que unos mini golpecitos a lo que viene siendo el antebrazo para que se vea como un trabajito de redilla chiquito así. Y de los dos lados, ya sé que un lado no se va a ver, pero por si acaso, no sé, se llega a ver. Ahí está. Ya después usé una fregadera que estuviera redonda para calentarlo con el cautín y así darle como que la forma de semirredondo. Y ahí la llevo, ahí la llevo, ¿qué está pasando? No sé. Ahí está. El truco básico de usar ojitos de títere para hacer como clavitos. Y este otro truco de usar un pedazo de aluminio así perfecto para hacer como quien dice, como si fuera piel en este pedacito de foamy del que nos encontramos ahora sí en cualquier lugar. Y nada más corté el pedacito de foamy y lo pegué por dentro para que fuera como que la protección de piel que tiene el antebrazo. Y ya, ya lo pegué. Como quien dice, lo calenté tantito para que agarraba la forma porque sí es una pieza como cuadrada. Y pegadito, pegadito y ahí quedó. Ya nada más lo que queda era medir en dónde quería que fuera cada parte, pues a la medida de mi antebrazo y de la manera que fuera correcta. Más que nada la gente usa el escudo en la izquierda para protegerse. Yo lo usé en la derecha porque pues estoy bien, güey. Ahora usé ese cabezal que tiene como quien dice la parte recta. No, jeje, ya me alburíe. Y nomás le fui quitando los excesos de la parte de foamy para que se viera como que un pedazo, un pedazo de metal. Y tengan mucho cuidado porque se les pudiera el rollo y lastimar lo que viene siendo el foamy. Yo lo lastimé y al final sí me arrepentí. Ya después hice como unos detallitos como si lo hubieran rasgado con una espada o algo así. Y así más o menos va quedando ya. Con muchos colores muy a lo loco, pero así empiezan a hacer los trabajos de goma de fauna. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Ah, no grabé esa parte, pero pues le puse lo que viene siendo el primer y ya después una pintura café en lata. Y con una pintura café acrílica le pinté lo que viene siendo la parte de piel para que se viera como que el color contrastado con la parte de madera. Y con una pintura también acrílica le puse pues los detalles plateados. En este caso me gustó más usar pintura acrílica porque eran muy chiquitos los detalles. Después la parte del margen de madera, perdón, de metal, la pinté en negro para que al momento de pasar el plateado se viera como que los golpecitos que también le hice con el dremel que no grabé. Como que se viera el detallito, como que se viera un poco el detalle y pues creo que eso lo pueden omitir, pero ni modo, así lo hice. Ahí sí quieren. Y no grabé, no estaba grabando, o sea, no me di cuenta que no grabé directamente el ángulo, pero qué onda. Ya después lo que sigue es el precioso baño de agua con pintura acrílica negra, como quien dice se diluye, para poder pasarla y que le quede ese efecto de desgaste. Ahí tenía un homúnculo el agua, una disculpa. Y pues lo hice con una brocha grande. Realmente aquí no ocupas tener un baño uniforme, solo que buscamos exactamente lo contrario, que no esté uniforme. Y pues sí, le hago el bañito con agua y ya después lo dejo reposar un minuto y lo limpio con un trapito o con papel de baño. Pero pues mejor el trapito para que no haga cochinero. Y lo hice como unas dos, tres veces. Realmente sí, las capas de pintura ahora las estoy aplicando dos, tres veces. Queda mucho mejor, se los recomiendo. Es más gasto, pero queda de mejor calidad. Y ahí el bañillo, el bañito, el bañito. ¿Qué pasó? Ya no sé qué decir. Vámonos. Ahí queda, ahí queda ya un poquito oscuro. No se nota tanta la diferencia, pero bueno, la costumbre. Lo que sigue es pintarle el logo de la comarca. Elegí una comarca que se llama Soledad, porque pues me gustó el escudo. Realmente planeo no quedármelo este. Espero que pues se venda jiji. Ahí me lo compran en mi tienda abajo en la descripción. ¡Qué hueva! Y no lo hagan tan perfecto. Yo le hice así como quien dice, pues nos estamos adecuando. La época es hecho a mano en una época donde no había, pues, computadoras y así. En un juego que no existe. De una comunidad que jamás existió. En una sociedad que jamás va a poder. Y bueno, ahí ya, el lobito, hice un stencil, pegué el lobito y le fui pasando con un sharpie o con lo que sea, que no sea tan pesado como un sharpie. Ustedes le pueden pasar la forma porque adentro le vamos a pintar el logo. Lamentablemente no lo pude poner tan centrado, pero ustedes sí chequen qué tan centrado va a quedar porque yo sí. De hecho, el logo me salió más chiquito. Si pueden hacer el logo más grande porque pues no se ve muy bien. Al final no se vio muy bien, pero pues ese fue el trabajo que les presento. Ahí ya nada más pinté el lobo. Y nada más terminé de pintar el lobo, le pasó un barniz mate. Así que no se note que no brille para que se selle toda la pintura acrílica de nuestro cosplay, de nuestro prop, de nuestro escudito. Y pues claro, usen referencias porque hay partes que no están tan fáciles de dibujar. Bueno, ya, ya quedó así nuestro luito, le pasamos el barniz y así queda nuestro escudito a la medida de mi mano y pues listo para cosplay. Eso fue todito, gracias por ver o no ver, si les sale, si lo hacen, espero que les quede chido. Si no, pues de todos modos, gracias al rato.